Estos son los 15 huertos urbanos que el Ayuntamiento de Aracena pone a disposición de sus vecinos para el autoconsumo familiar. Se trata de una iniciativa municipal que cumple el compromiso adquirido en el programa de gobierno socialista para esta legislatura. Creemos que es una iniciativa muy interesante, era un compromiso del equipo de gobierno que llevaba en nuestro programa de gobierno para esta legislatura y que nos congratulamos de que se pueda culminar, como digo, en un espacio accesible desde el casco urbano de Aracena, protegido ya que está perfectamente cerrado, que por tanto va a dar una oportunidad para el cultivo a personas que carecen de un espacio de huerta y que puedan hacerlo en estos espacios públicos. Ubicados en el antiguo recinto de exposiciones ganaderas, completan la dotación de usos para este espacio que estaba infrautilizado. Concretamente ocupan los antiguos corrales de ganado ovino y caprino. Se han habilitado un total de 15 huertos de 44 metros cuadrados cada uno que tienen adscrito un local, un espacio igualmente para lo que es la guarda y custodia de los utensilios y de los enseres propios de las labores agrícolas. Favorecer la práctica saludable de labores agrícolas es uno de los objetivos que se plantea el Ayuntamiento con esta iniciativa, además de ayudar en el autoconsumo a familias con bajos recursos económicos que tendrán preferencia en la adjudicación. El objetivo del Ayuntamiento es ofrecer con esta iniciativa una oportunidad, como decimos, a aquellas familias con escasos recursos para que puedan obtener de ahí el cultivo de alimentos para el autoconsumo y también a aquellas otras personas que tienen tiempo y quieren dedicar su ocio a lo que es la práctica de labores agrícolas y carecen de un espacio para ello. En principio, la concesión de estos espacios es por un periodo de dos años prorrogable. El Ayuntamiento entrega los huertos acondicionados para el cultivo, delimitados y con una instalación de agua que incluye un depósito de 200 litros. Se han publicado las bases correspondientes que regulan las condiciones de uso de estos espacios, las cuales están a disposición de todas las personas interesadas, tanto en el Servicio de Atención a la Ciudadanía del Ayuntamiento como en el Departamento de Desarrollo Local. El primer plazo para acceder a los huertos urbanos está abierto hasta el 6 de septiembre y será ampliable si no se cubren los 15 huertos disponibles.